La senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Hay personas que ocultan su grandeza en una actitud muy discreta. Por eso, el reflejo de una persona sencilla, humana, trabajadora, es la mejor descripción que podemos hacer de nuestro compañero senador Braulio Manuel Fernández Aguirre. Puede ser que esas sean sus cualidades y sean propias también de quienes tienen la humanidad a flor de piel. No es casual que haya llegado aquí al Senado de la República. Fue diputado local, dos veces diputado federal, fue presidente municipal de Torreón, donde sembró cariño y confianza en su estado. Braulio Fernández era de esas personas recias y así lo muestra el gesto de tener su enfermedad en estricta confidencialidad. Como director de la Cruz Roja y legislador, fue un hombre que siempre quiso enseñar con el ejemplo y demostrar que la política es una noble tarea. Recibió varios reconocimientos como el que hoy le rendimos en este Senado de la República. A su familia, que lo acompañó toda su vida, lo pensaba siempre como un hombre cabal, cariñoso y conocedor de sus materias, discreto y pulcro con sus palabras, sereno en su ánimo, pero con convicciones profundas. Braulio dedicó su vida al servicio público. Como buen hombre del norte, creció y se formó en el trabajo arduo y en la eficiencia, tarea que se pudiera complementar con su dignidad y su responsabilidad. Homenajearlo es reivindicar su forma de ser. A su familia, nuestras condolencias, nuestras palabras de aliento, a sus compañeras, compañeros y amigos, decirles que honrar al Senador sería poder hacerlo beneficiando al pueblo de Coahuila. Muchas gracias.